¡Suscríbete al canal! y que es así no te sé dos ¿estas aquí? ¿dónde estamos? ¿estas? ¿Cole suerte? Sí. ¿Cole? ¿Cole suerte? ¿Cuándo? ¡Cole suerte! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.